o sea, nuevamente, con ustedes, los chapters hay más preguntas 20 minutos Ahí va Ahí va Ya está, no las pases Estoy grabando Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vamos, profesor Silberio Parece yo lento con pedo ¡Vamos! ¡Venga, hombre! A veces más, un poquito ¡Ven! 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 Ven! ¡Un maestro! ¡Un maestro! ¡Adiós! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Martín Víctor Pona! ¡Hasta! ¡Qué malo! ¡Eh! ¡Chava también, igual! ¡Vamos! ¡Una invadración de herida! ¡Qué tan risa! ¡Un gran prensa! ¡Era mi bella! ¡Jorge Manuel! ¡Lori! ¡Lori! ¡Ven de roca la señora! ¡Miren como lo hacen cantar! ¡Lori! ¡Lorca la señora! ¡Aquí está aquí! ¡Se saca de que no son ricas! ¡Ahí abajamos el abrazo! ¡Aven los ampollas! ¡Royan los siete! Unimo al once! ¡Qué aquí estamos! ¡Mirá! ¡Aaaah! ¡Viene de los ojos! ¡Viene de los ojos! ¡Legira! ¡Gracias! 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 ¿PES? ¡PES! ¡No, no cierras. ¡Nos vemos en el canto! 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 Por eso no pasó, por eso no pasó Y yo tengo que los cuernos de solo con el cuerno No pasó, por eso no pasó ¡A ver, un fuerte abrazo para sus profesores! 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 ¡A ver, un fuerte abrazo! ¡A ver, un fuerte abrazo para sus profesores! ¡A ver, un fuerte abrazo para sus profesores! ¡A ver, un fuerte abrazo! 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 ¡A ver, un fuerte abrazo!